Hola a todas y todos, como pudieron ver en el título, en este vídeo estoy todavía sin una gota de maquillaje en el rostro porque vamos a probar la nueva base de Vogue, esta es mate natural, tiene filtro solar y promete durar 11 horas entonces vamos a probarla. Esta base la compré en el Éxito del Poblado hace ya un buen tiempo pero no había tenido tiempo como de sentarme en cámara para poderla probar con ustedes me costó $8,950 pesos. El color que escogí es canela y este es el más oscuro que tiene la colección por el momento el rango me parece que va muy bien, tiene 7 colores y la verdad como comienzo o como lanzamiento me parece un muy buen rango porque no en todas las bases de maquillaje se encuentran muy claritas o muy oscuras sino que se enfocan más que todo en el rango de pieles medias la base trae una tapita plástica que es de buena presión, pues no es como que se vuele para todas partes y también un dosificador o una pompita o un pump, como le llamen vamos a ver qué tal la base es súper líquida tiene un ligero aroma no es tan ligero el color es amarillo o sea, amar... me encanta nooo, estoy demasiado impresionada no, o sea, yo creí por el empaque se veía un tantico... bueno, no sé tenía la impresión de que sería una base rosada la base tiene un tris de oxidación, no sé si lo pueden ver en mi mano que el color que ya está aplicado anteriormente es más oscuro que el que acabé de colocar esta es apenas la aplicación con mis dedos y el acabado es súper bonito vamos a ver qué tal se deja difuminar con la brocha ¡guau! se deja construir fácilmente no retira la capa de abajo y la fragancia, la verdad, no me choca no es como súper fresca y juvenil pero con este color, con este acabado si dura las 11 horas que promete, le paso que tenga olor a viejita la base no se siente sobre el rostro, es súper cómoda no siente uno como peso sobre la cara bueno, son las 3 y media de la tarde hace aproximadamente 3 horas y media, 4 horas que me apliqué la base la verdad, estoy bastante sorprendida con el resultado aunque un poquito decepcionada, porque miren el brillo que me generó ya en la nariz supuestamente la base promete ser mate, pero desde la aplicación no es un mate como decir, de polvo o de piel muy limpia que no tiene como ninguna reflexión sino que es un mate muy natural y bueno, sí, el empaque dice mate natural pero esperaría que fuese, como que controlara un poquito más el brillo desafortunadamente, esta base tiene un factor de oxidación bastante alto cuando está recién aplicada, miren que el tono es mucho más clarito el subtono es más amarillo y cuando lleva en la piel ya algo de tiempo esta me la apliqué ahorita como a las 11 es mucho más oscura y miren que el subtono ya cambió ya no es tan amarillo, sino que tiende más al rosado y bueno, como este video lo grabé hace algún tiempito les voy a comentar un poquito más del producto la base en este video la apliqué solita, sin nada de prebase, fijador o polvo sí me sacó un poquito de grasa pero la he probado sellándola con polvo, con fijador utilizándola con otros productos y la base tiene una muy buena duración dura alrededor de 8 a 12 horas casi que perfecta y bueno, espero este video les haya gustado que esta mini reseña les haya sido de mucha ayuda si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido hasta pronto